En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros, y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Pues ánimo, mirad una palabra que creo que nos centra en lo que es la cuaresma, que es este acercarse de Jesús al pecador, al hombre pobre, a los que no podemos, hermanos, con nuestra vida. A los que nos cuesta amar, a los que nos cuesta verdaderamente somos conscientes de lo que somos, porque esto es muy importante, ¿no? Es el inicio de la fe, saber lo que eres y qué eres. Pues algunos sabrán. Algunos me decían por ahí, es que usted siempre habla del pecado. Hombre, es que si no hablamos del pecado no tiene sentido Cristo. Mira lo que dice hoy. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Qué maravilla que seamos pecadores, que el Señor nos llama. Qué bendición. Qué bendición. Dice, para que se conviertan. Los llama a que se conviertan. Esto lo hace él. Lo hace él. Esta llamada que nos hace personalmente mirándonos, mirando lo que estamos viviendo cada uno. Como hoy ve a Leví, que es Mateo, que estaba, era un publicano, un publicano de los importantes. ¿Sabéis quiénes eran los publicanos? Eran los que recaudaban los impuestos al pueblo de Israel para dárselo a los romanos, a los invasores. O sea, eran unos traidores. Y encima robaban, porque se quedaban ellos una partecita, ¿no? Decían esto para César y esto para mí. Esto para César y esto para mí. Eran ladrones públicos y traidores a Dios, en el fondo, ¿no? Porque, por eso, ¿os acordáis en la discusión que hay del impuesto? O sea, pagamos el impuesto, ¿no? Dejadme ver una moneda. Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿A Dios qué es que se le da? Nuestra propia vida, porque somos de Dios. Y al César, lo que es del César. Entonces, por eso, para los judíos era horroroso, era un pecado público. Público, porque era una persona pública el que recaudaba los impuestos. Si algo me impresiona de este Evangelio a mí es la palabra que le dice Jesús a Mateo. Sígueme. Seguir, para poder seguir hay que estar detrás del otro. Delante no puedo seguirlo. Mateo había puesto algo delante de Dios. Había puesto algo. Y era el amor al dinero. Poder seguir a Cristo es renunciar a esto. Y, de hecho, dice que solamente, que es lo que me impresiona a mí, solamente esa palabra, sígueme, tiene el poder para hacer que Mateo ponga a Dios primero. Ponga a Dios delante de su vida. Yo no sé si tú hoy tienes a Dios delante o lo tienes detrás. Si lo tienes detrás, Él te va siguiendo a ti. Que es lo que queremos, ¿verdad? Que Dios nos siga. Que Dios nos siga nuestros planes. Que Dios nos siga nuestros proyectos. Yo hago esto y que Dios me bendiga. Que me vaya todo muy bien. Tenemos a Dios detrás. Pero estamos llamados a poner a Dios delante para poder seguirlo. Para poder seguirlo. No puedes seguir a alguien, si no lo ves, delante de ti. Entonces, esto es una primera obra que quiere hacer el Señor con nosotros. Yo me imagino esa palabra, sígueme, lo que significó para Mateo. Mateo en ese sígueme se da cuenta de lo que es. Y se da cuenta, por lo tanto, del amor tan grande que le tiene Dios. Porque cuando tocamos nuestra realidad de pecado, cuando tocamos nuestra realidad de hermanos, cuando tocamos fondo, cuando tocamos nuestro infierno, cuando tocas de verdad no lo que crees ser, sino lo que de verdad eres, entonces tú te das cuenta lo grande que es Dios que te puede amar así, que te ama allí donde nadie más te ama. Yo no sé si, por más sinceros que sean los esposos, por más sinceros que de pronto seáis las parejas que estáis aquí, los esposos, siempre tenéis los guardaditos. Siempre hay guardaditos que no te atreves a decirle al otro, siempre, siempre, yo lo sé, lo sé, porque he hablado mucho con todos vosotros, con las parejas, con los matrimonios. Siempre hay guardaditos. ¿Y por qué hay guardaditos? Porque si tú muestras lo que tú eres, no te aman. No te aman. Por eso tienes guardaditos. Pero cuando tú descubres que Dios te ama, ¿cómo eres? Ya no tienes guardaditos con Dios, porque Él te ama por lo que eres profundamente. Te ama tanto que pasando, dice, que pasó y vio a Mateo. Este ver, también me gusta mucho este verbo ver, porque uno ve lo que ama. Uno mira lo que ama. Si tú amas a tu mujer, la miras, ¿verdad? Cuando peleas con ella, ¿qué haces? Ni la volteas a mirar. Y con tu esposo igual, ni lo volteas a mirar. Media vuelta en la cama y chao. ¿Verdad? No miras, ¿no? Tú miras, dime lo que miras y te diré lo que amas. ¿Qué miras habitualmente? ¿Qué miras? ¿El dinero? ¿Te gusta contar plata? Hay gente que le encanta contar plata, aunque no sea de él, pero plata es plata. Y eso, tin, tin, tin. Yo a veces veo a algunos contar plata, digo, madre mía, aparecen más rápido que las máquinas que tienen en los bancos. Algunos oye impresionante. ¿Cómo cuentan la plata? ¿Cómo les encanta? Venga, yo le ayudo a contar. Tin, 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 tin. Porque eso es lo que amas. Si tú miras, si tú amas tu lujuria, pues tú miras lujuria. Lo que mires, eso estás amando hoy. No sé qué estás mirando hoy, pero sí sé qué está mirando Dios. Dios te está mirando a ti y me está mirando a mí. Por eso este día, esta palabra es maravillosa, porque nos certifica algo que el mundo no puede vivir. El mundo siempre elige lo mejor. Dios elige lo peor. Dios es como loco. En un trabajo, ¿a quién eligen? Si no hay rosca y así, ¿a quién eligen? Al mejor, ¿verdad? O al que tiene un poquito más de empuje, un poquito más de rosca. No, Dios no es así. Dios elige el peor. O sea, en una entrevista de trabajo con Dios, ganan los peores. Entonces, qué maravilla si tú eres de los peores. Yo sí me considero de los peores. Por eso sé que también el Señor me ha elegido y que me sigue eligiendo y me sigue llamando. Y me sigue amando. Porque Dios es así. Para confundir, hermanos, al mundo. Es todo lo contrario a lo que piensa el mundo. Y esto es la cuaresma. Ojalá la cuaresma sea ese... Empezamos la cuaresma diciendo, conviértete y cree en el Evangelio, el día del miércoles de ceniza. ¿Qué es convertirse? Cambiar de mentalidad. Es así lo define San Pablo. La metanoía. Un cambio de mentalidad dentro de nosotros. Porque hemos creído que Dios es como nosotros. Que Dios es un ser supremo, pero que es igual a ti. Igual a ti en todo. Igual de caprichoso. Igual de exigente. Igual de justiciero. Pero Dios no es así como tú. Porque Dios sí puede perdonar. Tú no. Dios sí puede amar. Tú no. Y lo repito. Tú no. Porque el amor de Dios es un amor loco. Es un amor al enemigo. Que tú y yo no podemos vivir hoy. Algún día lo viviremos seguramente. Cuando Dios nos haga verdaderamente suyos. Pues ánimo, hermanos. Os invito a ser humildes en esta cuaresma. No tengas miedo de tocar tu realidad. No tengas miedo de darte cuenta que estás contando las monedas en el mostrador de los impuestos como Mateo. Porque es precisamente allí donde le llama el Señor. No le llama cuando va a la sinagoga o cuando va al templo a orar o cuando está dando el diezmo. No. Le llama cuando está esclavo del amor al dinero. Esclavo de su vida, de sus proyectos. Allí es donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, llama con un amor profundísimo a Mateo. Por eso, si hoy te das cuenta de tu precariedad, hoy el Señor te está llamando. Porque no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Eres pecador, Dios te llama. Estás enfermo, necesitas el médico. Y el médico viene a ti. Y además, lo mejor de todo, que no es como aquí la sanidad que toca pagarla. No. Con Cristo, Cristo viene a tu vida, te sana, sin que pagues nada. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.